El anime comienza con una chica común y corriente, narrando su gusto por un peculiar videojuego Otome, en el cual existe un personaje llamado Alicia, quien vendría siendo la típica villana de este juego. Curiosamente, esta chica comenta que le agrada mucho este personaje, ya que pese a ser la mala, logró empatizar con este, no como la protagonista del juego que luce ser alguien falsa, solo para manipular al príncipe y de esta forma enamorarlo. Curiosamente, la chica muere, y pues por pura conveniencia del guion, la chica reencarna en nada más y nada menos que la mismísima Alicia. Con esto sobre la mesa, ahora el objetivo de la chica es aprovechar su nueva vida al máximo, pues Alicia ahora utilizará sus conocimientos sobre el juego para convertirse en la villana más grande que este juego haya conocido. Tras esto, Alicia como primera cosa le pide a uno de sus hermanos mayores ayuda para mejorar con la espada. Acá el chico acepta, aunque antes le pida a nuestra pequeña prota que gane algo de fuerza, y esto solo lo logrará entrenando durante una semana. Tras esto, Alicia acepta el desafío, pero dejando esto de lado, notamos que nuestra prota también se muestra deseosa de aprender magia. Acá descubrimos que la magia típicamente funciona a base de los cinco elementos principales, oscuridad, luz, fuego, agua y viento. Por cierto, cabe resaltar que los nobles que poseen mana y son capaces de dominar los cinco elementos básicos, son solicitados para trabajar bajo las órdenes del rey. Dicho esto, descubrimos que Alicia es parte de la familia Williams, unos nobles muy populares dentro de este mundo. Cosa que quiera aprovechar nuestra prota, y sin más, la chica se la pasa leyendo libros de las plantas y cualquier información útil que la haga convertirse en una super villana. Pero no solo eso, pues durante las noches Alicia también entrena, y así de poco a poco la chica se ha vuelto físicamente más fuerte y mentalmente más lista. Aunque esto en parte es también gracias a los atributos que posee la chica dentro del juego, ya que según el lore, Alicia es una chica super dotada. Todos estos cambios repentinos sorprenden a la familia Williams, quienes no pueden creer que la pequeña Alicia estudie y haga ejercicio por su propia cuenta. Pues antes solo se la pasaba holgazaneando en su habitación. Dicho esto, nos enteramos que Albert, el hermano mayor de la familia Williams, visitará la Academia de Magia, ya que dentro de tres años se matriculará. Acá Alicia ve a los chicos del juego que poseen una ruta romántica para la protagonista de la historia. Y es así como conocemos a Eric, Finn, Gale, Curtis y Doug. Este último es un príncipe, básicamente también sería el prota del videojuego. Al ver que tienen las chances de dar su primer paso, Alicia se presenta ante los protagonistas de este mundo. Y acá parece llamar la atención de todos, por lo adorable que es, aunque Doug parece no pasarle bola. Aunque esto rápidamente cambia gracias a que Alicia demuestra su habilidad con la espada. Ya que debido a su entrenamiento, la pequeña ahora es capaz de blandir una espada de forma llamativa. Y así notamos como pasa un año, acá nos enteramos que Albert ha estado trabajando con Alicia para mejorar su técnica con la espada. Curiosamente, Doug, de poco en poco, parece haber despertado curiosidad por la pequeña. Y así, pasando a otra cosa, vemos que el príncipe le pregunta a Alicia, ¿por qué se esfuerza tanto en mejorar su técnica con la espada? Acá la pequeña miente, ya que no puede decirle al prota que es para convertirse en la mejor villana del mundo. Tras esto, Albert le pregunta a Doug, ¿por qué últimamente se ha aparecido durante los entrenamientos de Alicia? Acá el chico no responde, ya que ni él sabe del por qué ha despertado un tanto interés en la pequeña. De ganoso de lado, nos enteramos que dentro de la mesa redonda perteneciente al rey, el tema de conversación es la mismísima Alicia. Pues todos hablan lo bien que se comporta la chica y el gran avance que ha tenido últimamente con la espada. Esto sorprende al señor Williams, quien solo comenta que su hija cambió mucho últimamente. Ya que antes era algo arrogante y poco social. Dejando eso de lado, notamos como nuestra prota es invitada a una reunión con el chico Finn, otro noble que es un posible interés romántico. Aunque no es el único, pues rápidamente vemos que el resto de chicos también se encuentran en el lugar. Y así vemos que a esta reunión se suma el mismísimo rey, quien rápidamente le pregunta a la pequeña prota acerca de qué piensa sobre su reino. Esta pregunta parece no haberla esperado Alicia, quien solo sabe que el reino de este mundo se llama Durkis. Pese a esto, Alicia desea responder como toda una villana, pues recordemos que nuestra prota quiere ser la mejor villana del mundo. Y esta puede ser una oportunidad para demostrarle a Rey que ella pronto se convertirá en una amenaza. Con esto sobre la mesa, Alicia es sincera y comenta que Durkis es un reino pobre, ya que los bienes monetarios están en manos de los nobles. Esto deja a un pueblo completamente sin nada y que probablemente esté condenado a desaparecer. Por esto mismo, Alicia también comenta que la única forma de cambiar esto es establecer los lazos con sus enemigos, quienes vendrían siendo el continente vecino llamado Calavera. Pues comercializar con otros reinos atraería beneficios a Durkis, mejorando de esta manera la economía. Dicho esto, tras terminar la reunión, acá el rey parece estar satisfecho con la respuesta de Alicia. Pero pasando a otra cosa, notamos que Duke de poco en poco parece estar más encantado con la pequeña. Cosa que sorprende a sus compañeros, pues Duke era conocido como el príncipe de hielo, ya que nada ni nadie lograba cautivarlo. Aunque parece que esto cambió y se resalta más al ver como Duke lo obsequia a nuestra pruta un lujoso y caro diamante. Esto como un regalo de cumpleaños. Al ver dicho presente, Alicia se confunde, aunque no le da tantas vueltas al asunto. Por otra parte, descubrimos que el consejo del reino por fin logró encontrar una planta dorada, la cual era buscada desde hace ya mucho tiempo atrás. Acá descubrimos que esta rosa pertenece a un noble panadero, y floreció el mismo día que nació la hija de este último. Por eso, como recuerdo, el panadero guardó la rosa, aunque según el lore del videojuego, la niña que nació junto a la rosa vendría siendo la Santa, la cual por ley está destinada a casarse con el niño que nació el mismo día que floreció otra rosa, aunque esta de color azul, y como era de esperarse, dicha rosa floreció el día que Duke nació. Aunque a pesar de que la historia cuenta que el reino entrará en una gran prosperidad cuando ambos se casen, parte del lore es que todo el pueblo entre en una crisis que lo lleve al borde de su destrucción. Pero bueno, esto no evitará que nuestra prota siga con su plan y se convierta en la mejor villana del mundo. Pero bueno, una verdadera villana siempre se encuentra en el campo de batalla, ¿no? Así que ahora como siguiente paso, Alicia planea ir al pueblo de Loana, pues como anteriormente habíamos mencionado, ese pueblo se encuentra pasando por una crisis de hambruna. Aunque al querer ver esto con sus propios ojos, Alicia sin pensarlo dos veces, escapa de su hogar. Aunque tras llegar a Loana, la chica se topa con un escenario poco favorable. Para su suerte se encuentra con un aldeano del pueblo, que a primeras instancias no demuestra ser hostil, y se presenta como Will, quien aparte de ser un hombre de gran edad, también se encuentra ciego. Acá Will nos cuenta como antes pertenecía a la guardia del castillo, lacimosamente hizo enojar a un superior y lo desterró, quitándole de esta forma la vista. Pero a pesar de guardar un poco de resentimiento, la dura vida de Loana no le ha hecho cambiar sus principios. Al escucharlo, Alicia no puede creer que hayan desterrado una persona tan buena como Will. Pero bueno, tras esto vemos como Alicia se encuentra tan cómoda con Will, que incluso le cuenta su plan al anciano, esto incluyendo su sueño, el cual consiste en convertirse en la mejor villana de este mundo. Y bueno, con esto vemos que pasa un año, y Alicia no ha perdido el tiempo, pues durante este lapso ha estudiado y practicado esgrima, aparte de que también se ha tomado el tiempo para hablar con Will. Aunque tras cumplir 15 años, su hermano Albert ya ha entrado a la Academia Mágica, en donde transcurre la historia del juego. Esto significa que Duke muy probablemente ya conozca a la protagonista de este juego de rol, e incluso pueda que ambos ya se atraigan mutuamente. Pero bueno, dejando de lado a Duke, Alicia nuevamente se topa con Eric, quien rápidamente la invita a visitar la ciudad. Acá ambos chicos son acompañados por Henry, el otro hermano mayor de Alicia. Y así vemos como los tres chicos llegan a un puesto de plantas medicinales, en donde conocemos al amable Paul. Este es el dueño de la tienda, y demuestra su gran amor por las plantas, ya que muchas de ellas han salvado vidas humanas. Acá Alicia, como toda una villana, planea actuar como una, y sin más, presume sus conocimientos con las plantas. Diciendo que aquel que no sepa la función de cada planta medicinal, es un idiota. Aunque Paul esto lo toma como una simple broma, y no tomó en serio a Alicia. Esto molesta a la pequeña, pero bueno, aún debe trabajar en su actitud como super villana. Pero ahora pasamos a lo importante, pues Alicia solicita a Albert las chances de poder hacer el examen de esgrima. Aunque esta petición está negada por Albert, pues no quiere que su hermana menor haga dicha prueba, ya que es una chica. Esto enfurece a Alicia, quien aprovecha nuevamente la situación para actuar como una villana, y se muestra rebelde ante su hermano, dejándole en la sala hablando solo. Tras esto el problema sigue de poco en poco escalando, pues Albert rápidamente le comunica a su padre el reciente comportamiento de Alicia. Acá la chica nuevamente pide el permiso para el examen, pero como era de esperarse, su padre se niega, ya que de momento quiere que su única hija tenga al menos una vida normal. Pese a esto, el señor Williams es muy consciente de que Alicia ahora es la mejor espadachín del lugar, y reprimir los deseos de la chica, tarde o temprano no funcionará. Ante tal frustración por no poder convencer a su familia de hacer el examen, Alicia decide ir con Will, esto para hablar con el anciano y de paso pedir algún consejo. Aunque tras visitar el pueblo de Loana durante el día, Alicia rápidamente se da cuenta de la dura realidad de todos los aldeanos, pues la gente pelea por comida, y los niños no suelen sobrevivir durante estas riñas. Por suerte, antes de que la cosa empeore, Will y Alicia logran rescatar a un pequeño huérfano. Este niño se llama Jill, y según las palabras de Will, es un pequeño muy listo capaz de impresionar a un adulto como él. Dicho esto, esa noche Alicia no puede evitar pensar en su egoísmo, y como al ser privilegiada, nunca pasará por hambre o frío como Jill. Acá inicia un conflicto interno dentro de la prota, pues no ayudar al pequeño sería algo que haría una villana, aunque por otra parte, si lo ayuda podría demostrar que la villana es mucho mejor que la verdadera heroína del juego. Con esto en mente, Alicia va rápidamente con Paul, esto para pedirle unas plantas medicinales. Acá el buen hombre se las da sin tanto problema, aunque él pide a Alicia que siga viniendo a su tienda, pues su presencia es muy agradable. Hecha con la medicina en mano, Will logra estabilizar la salud de Jill, aunque el pobre viejo se queda algo confundido al escuchar cómo Alicia hace todo esto para supuestamente ser la mejor villana del mundo, pues sus acciones demuestran todo lo contrario. Pero en fin, con esto en mente, Alicia regresa a la biblioteca para buscar un libro de magia, curiosamente un poder mágico parece activarse y le da a nuestra protagonista un estante lleno de grimorios mágicos. Al ver esto, la pequeña decide aprovechar y estudia acerca de los niveles mágicos, pues en este mundo hay un límite para la magia, el cual es el nivel 50. Curiosamente, según el lore del juego, tanto tú como la protagonista superan dicho límite. Al saber esto, Alicia no planea quedarse atrás y sin más, pasa los siguientes días aprendiendo magia desde la más básica a la más compleja. Curiosamente, durante uno de sus entrenamientos, el señor William solicita a nuestra protagonista, esto para informarle de que Rey ha ido a visitarla, cosa que sorprende a la chica. Y así, tras presentarse nuevamente ante Rey, este último le pregunta a nuestra prota si le gusta el reino. Al escuchar esto, Alicia rápidamente piensa en cómo responder como una villana. Y sin más, comenta sin peluza en la lengua su desagrado acerca del reino y sobre todo, el odio que tiene hacia los nobles que lideran. Pues muchos inútiles llegan al poder solo por el simple hecho de ser nobles o tener un apellido influyente. Estas palabras parecen molestar a las cinco familias. Pese a esto, Alicia sigue y comenta que hay muchos niños genios que no tienen la oportunidad de ser alguien en la vida, ya que no provienen de familias poderosas. Esto para Alicia es considerado un gran error, pues el reino está desaprovechando talentos que superan por mucho a otras naciones. Estas respuestas parecen sorprender a Rey que sin más, agradece la sinceridad de Alicia. Tras esta plática, notamos como los días en vela debido a sus estudios están pasando factura, pues sin más, Alicia queda inconsciente. Por suerte, es encontrado por Duke, quien al ver a la chica rápidamente le trae medicina. Aunque al ver como Alicia no responde, Duke decide darle la medicina por medio de un beso. Dicho esto, al día siguiente notamos como Alicia despierta mucho mejor. Todo esto gracias a la medicina que le dio Duke. Aunque esto último sonroja a nuestra prota quien no puede creer que el príncipe la haya besado, aunque deduce que todo esto fue para salvarle la vida. Dejando esto de lado, Alicia ahora como nuevo objetivo tiene infiltrarse en la academia mágica para saber cómo va marchando la historia del juego. Pues entre más cosas sepa acerca de la protagonista, mejor será el contraataque de Alicia como villana. Curiosamente, tras inspeccionar en las afueras del jardín, Alicia convenientemente se topa con esta chica llamada Liz. Y sí, ella vendría siendo la protagonista del juego y el personaje principal que termina enamorando a los príncipes de las familias principales. Al principio, Alicia no logra reconocerla, pues en el juego la protagonista no tenía apariencia ni nombre, pues este se lo daba al jugador. Aunque al ser la única plebeya en una escuela solo para nobles, hacen que Alicia se dé cuenta que está ante la protagonista. Dicho esto, Liz como forma de amabilidad desea que Alicia conozca la academia. Aunque nuestra prota rápidamente se niega y sin más, logra escapar de la vista de Liz, pues Alicia no quiere que el resto de estudiantes la vean. Aparte, su juego como villana no le permite a Alicia ser ayudada por la prota, pues deberle favores al héroe no es algo que alguien malvado haría. Dejando esto de lado, notamos como Duke y Liz parecen ya conocerse y según Alicia es solo cuestión de tiempo para que ambos terminen enamorándose y de esta forma se obtenga el final bueno del juego. Y así notamos como durante las clases Alicia se cola dentro de la biblioteca de la academia y se queda impresionada al ver todos los libros mágicos que hay. Pero no solo eso, pues Alicia también aprovecha para resolver problemas escritos dentro de la pizarra de la academia. Inconscientemente, Alicia llama la atención de varios estudiantes quienes se sorprenden al ver como una pequeña niña resuelve problemas diplomáticos de nivel intermedio. Y así, tras escribir una respuesta como toda una villana, notamos que Alicia es interceptada por Duke, Liz y su hermano Albert, quien luego de regañarla la regresa a casa. Curiosamente, tras divagar por los pasillos de su hogar, notamos como el señor Williams se encuentra hablando con Johan, otro líder perteneciente a las familias principales. Acá Alicia logra escuchar como Johan teme de alguien llamándolo divergente y piensa que lo mejor será detener a dicha persona. Al escuchar esto, Alicia interrumpe y sin más menciona que Liz no es ninguna divergente. Todo esto confunde tanto al señor William como a Johan, aunque resulta que Alicia sabe muy bien que Liz estará pronto en la mira de las familias principales, pues al ser diferente será llamada divergente y esto provocará sus dificultades a lo largo de la historia. Tras esto, al pasar los días, notamos como Alicia ya es nivel 25 en magia, aunque antes de seguir practicando, la chica sorprendida por la inesperada visita de Liz, quien curiosamente se alegra de verla, aunque por otra parte nuestra prota solo demuestra desagrado al ver como Liz aprovecha su presencia para coquetear con su hermano Albert. Pero bueno, dicho esto, nos enteramos que Liz no es la única presente, pues en el lugar también se encuentran los personajes principales del juego, pues ellos como parte del consejo se encuentran planeando el festival escolar, una actividad abierta para los estudiantes y el público. Al escuchar esto, Alicia sabe muy bien que en este evento del juego, Liz y Duke se vuelven aún más amigos, por eso nuestra prota como toda una villana planea humillar a Liz en este evento, opacándola y quitándole su gran oportunidad con Duke, aunque esto también es otro problema, pues si hace esto indirectamente, el príncipe podría confundir las cosas y pensar que Alicia está enamorada de él. Pero bueno, dicho esto, Alicia propone la idea de que Liz haga un acto mágico ante todos en el festival, pues según nuestra prota, Liz se negaría a hacer algo así, pues al ser una plebeya no se animaría a actuar frente a varios nobles. Curiosamente, Liz acepta e incluso invita a Alicia para compartir el escenario y usar magia. Acá, Alicia actúa como villana y comenta que no hará eso, ya que no ve a Liz como una amiga y ni siquiera le interesa llevarse bien con ella. A pesar de las duras palabras, Liz comenta que es solo cuestión de tiempo para que ambas se conozcan mejor y se hagan amigas. Ante tanta nobleza, Alicia decide utilizar magia para humillar a Liz, esto para según hacer las cosas como toda una villana. Aunque esto solo causa el temor de su hermano y los presentes, pues resulta que la divergente a la cual se refería a Johan no era Liz, sino más bien a Alicia. Al ver la reacción de todos, nuestra prota rápidamente se dirige con Will. Acá el anciano le cuenta a Alicia que las personas a temprana edad que demuestran ser hábiles con la magia suelen ser algo temidos, pues existió una vez una persona que a temprana edad logró llegar a un nivel mágico super alto. Curiosamente su deseo de poder le llevó a experimentar magia de nivel 100, esto hizo que su cuerpo se descontrolara y sin más se quedara sin maná. Dejando de lado esta conversación, vemos como el pequeño Jill recupera la conciencia, aunque al ver a Alicia la ignora, pues el chico no está acostumbrado a tratar con extraños. Al ver esto, a Alicia se le ocurre un plan, el cual consiste en utilizar a Jill. Por esto mismo, sin más, nuestra prota nuevamente intenta atemorizar a Jill, esto como lo haría toda una villana. Pero esto no es lo único, pues sin más, Alicia se ofrece ayudar a Jill en todo lo que pueda, eso solo si el chico acepta funcionar para ella como una herramienta. Esto confunde aún más a Jill, que no puede evitar ver cómo Alicia actúa como una villana cuando realmente es muy buena. En fin, dejando esto de lado, el rey le pide al señor William que haga lo posible por vigilar a Alicia, pues al ser tan pequeña, hay probabilidades de que su maná se descontrole si siga avanzando con la magia. Por otra parte, nos enteramos gracias a Albert de que Liz perdió el control con su magia, esto mientras se encontraba ensayando su presentación mágica para el festival. Pero bueno, así vemos cómo Alicia inicia sus entrenamientos mágicos al lado de su padre y en un abrir y cerrar de ojos pasan tres años. Acá el rey se impresiona al ver lo mucho que creció Alicia, aunque no es lo único, pues descubrimos que nuestra prota ahora es nivel 80 en la magia, al saber cuál es el poder de Alicia, el rey sin más le pide a nuestra prota una petición, la cual consiste en ser la nueva vigilante de Liz. Con esto sobre la mesa, nuestra prota no sabe por qué el rey le está pidiendo todo esto. Acá este nos cuenta que Liz es la santa, la mujer que traerá mucha prosperidad al reino, aunque Liz tiene un pequeño problema, pues si hablamos de asuntos diplomáticos, la chica es muy fantasiosa y no puede solucionar problemas de forma realista. Aunque a pesar de estos errores, nadie es capaz de contradecirla, pues en la escuela todos la quieren, aunque ese amor de poco en poco se ha convertido en veneración. Por eso mismo, el rey indirectamente le está pidiendo a Alicia ser esta persona que desafía a Liz y le demuestre la realidad. Al saber que tendrá el rol de la mala, nuestra prota rápidamente acepta, pues ser la villana es su plan después de todo. Aunque aprovechando la petición de Rey, nuestra prota también decide pedir ciertos caprichos, uno de estos es la aceptación de Jill dentro del reino, pues como anteriormente había mencionado, Alicia cree que hay muchos niños con grandes dotes de inteligencia que han sido excluidos, esto por simplemente pertenecer a familias plebeyas. A esta petición, el rey da luz verde, esto significa que Jill pronto se mudará al castillo, aunque de momento su papel será como sirviente de Alicia. Dejando esto de lado, mientras nuestra prota salía del pueblo de Loana, notamos como de la nada aparece una chica con heridas graves. Al verla, Alicia rápidamente demuestra su deseo de poder ayudarla, aunque al utilizar magia, nuestra prota sin querer llama la atención de las personas. Por suerte, Alicia logra colocar un manto mágico para ocultar su magia. Lastimosamente, al ver el estado de la chica, Jill comenta que morirá, pues tiene quemaduras de tercer grado y una infección en la pierna demasiado grave. Acá Alicia se siente impotente y no sabe qué hacer, aunque es motivada por Will recordándole el por qué quiere ser la mejor villana. Estas palabras despiertan en Alicia su ego como villana y no planeará rendirse fácilmente, pues si no puede salvar una vida, no se sentirá capaz de doblegar a todo el mundo a sus pies. Con esta motivación, Alicia utiliza todo su poder mágico para sanar a la chica de sus quemaduras, aunque su pierna al estar contaminada tuvo que ser cortada por nuestra prota. Acá descubrimos que la misteriosa chica se llama Rebecca y al saber que Alicia la salvó rápidamente le agradece. Pero esto no es lo único pues nuestra prota quiere que Rebecca sea su nueva informante y sin más, ante los pueblerinos nuestra prota presenta a Rebecca como una santa quien milagrosamente logró sanarse de sus heridas de muerte. Al preguntarle a Wildel por qué hace todo esto, Alicia comenta que quiere cambiarlo a Ana, pues sabe muy bien que a Ali se le dará este mandato por parte de Rey. Aunque Alicia es muy consciente de que Loana cambiará solo si sus habitantes están dispuestos a cambiar. Pero bueno, dicho esto, el día ha llegado y Jill oficialmente se convierte en el sirviente de Alicia. Pero esto no es lo único pues también inicia la etapa de nuestra prota como estudiante dentro de la Academia Mágica. Acá Alicia rápidamente llama la atención por tener un plebeyo como sirviente, pero no es lo único pues Alicia también actúa según su personaje en el juego. Esto de una forma altiva y egocéntrica. Acá nuestra prota rápidamente se topa con Lizzie Suaren quienes vendrían siendo sus posibles intereses románticos. Dejando esto de lado Alicia se aleja de Liz y sus amigas rápidamente y se siente genial pues actuar como villana la hace muy feliz. Aunque en un abrir y cerrar de ojos Alicia es secuestrada por el príncipe con magia, acá Duke le pregunta a Alicia ¿Por qué no se negó a la petición de Rey la cual consistía en cuidar a Liz? Esta pregunta es rara para Alicia pues se supone que esta petición era secreta. Pero bueno, lo más raro de todo esto es que se supone que Duke a estas alturas ya debería estar enamorado de Liz. Curiosamente Duke parece mostrarse coqueto con Alicia y esto solo aumenta al ver como nuestra prota llevaba puesto el collar que le entregó el príncipe hace varios años atrás. Pero bueno, pasando lo importante tras leer nuevamente el proyecto de Liz, Alicia decide continuar con la historia canónica del juego pues en una ocasión Alicia y Liz se enfrentan hablando sobre la situación diplomática de Reino y como Alicia se negaba a quitar la barrera que los divide de Loana. Esto por el simple hecho de que es consciente de que los ladrones que viven en el lugar no estarán satisfechos con ser tratados igual que los de la alta realeza pues su ambición les hará querer más y más. Al escuchar esto Liz continúa con su posición y comenta que en un mundo donde todos sean tratados igual no existirá el dolor. Acá Alicia resalta que es su último no es así pues Liz se aferra a un mundo de cuentos de hadas cuando la realidad es más dura de lo que parece. Pero bueno, esta realidad no es del todo mala ya que ser diferentes es lo que hace a cada persona única y lo que empuja a la gente a ser ambiciosa mejorar y crecer. Acá podemos notar como todo el arendeliz empieza a insultar a Alicia esto solo por llevarle la contraria a la santa de reino. Con esta plática terminada notamos como Alicia se va del lugar satisfecha esto por haber logrado su cometido pues su rol sigue siendo el de una villana y si la heroína no despierta Alicia la obligará a hacerlo. Todos estos acontecimientos han hecho que Alicia se gane una mala reputación dentro de la escuela lo curioso es que a nuestra prota le encanta esto pues su objetivo principal era llamar la atención de sus compañeros y que le tengan miedo. Por otra parte dentro de Loana las cosas parecen estar un poco diferentes pues el pueblo al ver como Alicia sanó a Rebeca ahora dentro de todos los aldeanos ha despertado un sentimiento de esperanza pues cuando todo parecía estar perdido alguien vino y sanó a alguien que estaba en un estado de muerte. Esta pequeña acción sin querer despertó un cambio que a pesar de ser pequeño ahora ya se encuentra existente en las personas. Con esto sobre la mesa Rebeca le pregunta a Alicia si acaso en el futuro Loana logrará cambiar para bien y sus habitantes serán salvos con una vida mejor. Acá nuestra prota comenta que este cambio no se dará de la noche a la mañana aunque imposible no es. Dicho esto Rebeca intenta negociar con Alicia esto para que la chica le traiga plantas para cultivar a cambio Rebeca le informará a nuestra villana el progreso que tenga Loana. Con esto sobre la mesa Alicia de vuelta en el reino escriba una carta acerca de Loana para que se le tome más en cuenta. Acá notamos como Henry su hermano se muestra interesado en ver cómo Alicia avanza con la investigación de ese pueblo. Curiosamente Henry también comenta cómo estaba de acuerdo con Alicia cuando enfrentó a Liz mientras tomaba el té. Por otra parte su hermano gemelo Alan no estaba tan de acuerdo pues desde la llegada de Liz Alan cambió demasiado ya que ahora su entorno solo giraba alrededor de la chica. Pero bueno dejando de lado el distanciamiento de los tres hermanos de Alicia nos enteramos que nuestra prota ha sido invitada personalmente por el rey a compartir el té con los hijos de las cinco familias principales y la santa. Todo esto deja sorprendida a Alicia pues resulta que esta reunión del té es un evento principal que pasa dentro del juego. A cada protagonista se le pregunta qué hacer con el pueblo de Loana si ayudarlos o tratarlos con tacto y la respuesta correcta otorgaba muchos puntos. Lo raro de todo esto es que Alicia la villana no participaba en este evento pero para no darle tantas vueltas al asunto notamos como el rey llega rápidamente a la sala en donde está a punto de disfrutarse la reunión del té más incómoda en la cual Alicia pudo estar. Dicho esto durante el té notamos como las cosas van según el videojuego pues los hermanos mayores de Alicia siendo Alan y Albert la odian cosa que pasa canónicamente lo que si es extraño es ver como Henry y su tercer hermano parece ya no seguir esta regla pues en vez de odiar a Alicia le demuestra todo su apoyo por otra parte los hijos de las cinco familias también se encuentran en su rol como posibles intereses románticos de Liz y como era de esperarse también odian a Alicia aunque el más extraño de todos es el príncipe Duke quien parece estar más al tanto de lo que nuestra protagonista hace y eso da miedo bueno pasando a lo importante el rey informa que el continente vecino llamado Durán está en quiebra pero lo que llamó la atención de Rey es que este incidente ya había sido previsto por Alicia tres años atrás acá nuestra prota aprovecha para ser la villana y comenta que era fácil saber que Durán tenía los días contados y sin más restata como Liz en su ensayo planeaba aliarse con este continente lo cual se le hizo muy estúpido pues que sacaría el reino de Durkis de un continente que está casi muerto acá Liz como santa habla de forma elegante y comenta que se mostraba deseosa de ayudar a Durán en su mal momento aunque estas palabras bonitas son aplastadas por la cruel realidad que Alicia comparte pues acá nuestra prota comenta que la mejor opción para Durkis es conquistar Durán y convertirlos en sus masallos pues el peligro real para el reino de Durkis es Laval otro continente con el cual no tienen una buena relación y si este se adelanta y conquista Durán Laval tendrá una gran ventaja sobre Durkis y solo sería cuestión de tiempo para que ambos continentes se les echen encima estas palabras son muy acertadas curiosamente Alicia expone esa realidad no para que el rey y los hijos de las 5 familias principales la admiren sino más bien para cumplir su función como vigilante y despertar en Liz ese detonador que la convierte en la santa que el reino necesita y parece funcionar pues sin más a Liz se le ocurre la brillante idea de apoyar a Durán económicamente esto no dándoles recursos sino más bien dándoles la idea de alterar sus productos y que estos mismos los exporten a otros continentes para mejorar su economía empezando con las papas las cuales pueden ser modificadas para sobresalir en la alta demanda de este producto dicho esto tras terminar la reunión Alicia se muestra deseosa de largarse del lugar pues Liz fue el centro de la atención durante toda la reunión curiosamente tras perderse nuestra prota se topa con el príncipe Duke quien le ayuda rápidamente a salir del lugar acá nuestra prota nuevamente se da cuenta que en el juego Duke le sonría únicamente a Liz esto por ser la protagonista aunque algo ha cambiado dentro del chico pues Alicia parece ahora ser el centro de atención de Duke y parece que el chico no está fingiendo pues su sonrisa se siente tan real como sus sentimientos regresando a la casa de los Williams notamos como Harry hace lo posible por entablar un lazo con Jill esto para decirle al pequeño que no demuestre sus sentimientos y sus puntos débiles ante nadie que no sea Alicia ya que esto pueden utilizarlo en contra de ambos al ver el interés de su hermano Alicia por primera vez es sincera con un familiar cercano y sin más le cuenta a Henry como su plan es ser la mejor villana que el mundo haya conocido esto primeras hace reír a Henry aunque para el chico tiene sentido pues eso explicaría porque Alicia siempre buscó enfrentarse a Liz y llevarle la contraria aunque pasando lo importante Henry sospecha de que Liz al ser la santa tiene un poder mágico que le permite ganarse a todas las personas que conozca esto para Alicia también es muy probable pues no es natural que a Liz todo le salga bien a la primera aunque estas ideas repercuten en la cabeza de Alicia pues ¿acaso Liz sería tan retorcida como para manipular a otros con su poder mágico o solo gana la confianza de las personas por su encanto e inocencia? aunque tras pensar un poco notamos como Alicia es interceptada por unos sujetos extraños quienes sin más la noquean y secuestran dicho esto notamos como los captores son conscientes del poder mágico que posee nuestra prota por eso mismo sellaron los poderes de Alicia esto gracias a un collar de esclavos al no poder utilizar magia Alicia intenta defenderse aunque es reducida nuevamente por los tipos malos acá descubrimos que los secuestradores no tienen intenciones de conservar a Jill con vida por esto mismo sin más planean acabar con la vida del chico al escuchar esto Alicia se niega a ser doblegada por unos bandidos y sin más notamos como nuestra prota utiliza sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo y gracias a su entrenamiento vemos que Alicia logra liberarse y acabar con la mayor parte de bandidos todo esto sorprende a Jill pues incluso en una situación de vida o muerte Alicia es capaz de mantener la calma y no asesinar a sus captores dicho esto notamos como Alicia acaba con el jefe de la pandilla el cual al ver que nuestra prota está a un nivel demasiado alto decide escapar del lugar aunque es detenido por Alicia aunque acá para mala suerte de nuestra prota Liz interfiere pues la chica pensaba que Alicia estaba atacando a un hombre inocente sin ninguna justificación esto fue suficiente para que el jefe de la pandilla atacara a Alicia esto mientras nuestra prota estaba siendo inmovilizada por Liz por suerte en escena entra Duke quien salva a Alicia de ser brutalmente apuñalada por el tipo malo acá podemos notar como Duke se encuentra acompañado por los soldados del reino los hermanos de Alicia y los cinco hijos de las familias principales pero nuevamente el ambiente se siente tenso pues Liz sin más justifica su acción diciendo que Alicia estaba a punto de asesinar a un hombre que se encontraba desarmado acá tanto Jill como Alicia justifican sus acciones diciendo que si ambos no hubieran actuado estarían muertos debido a los bandidos pese a escuchar las palabras de su hermana Albert en vez de preocuparse por la seguridad de Alicia ahora solo demuestra desaprobación acá Liz sigue fomentando su idealismo acerca de un mundo manejado por la fe y ella al ser la santa sabe que debe confiar en su persona poniendo como ejemplo a Alicia y resaltando que si nuestra prota hubiera tenido un poco más de fe en Liz ella igual la hubiera rescatado aunque Alicia sabe bien que esto no es así pues si Liz se hubiera tardado más hubiera muerto a manos de sus captores acá Duke pone un alto a la discusión y por primera vez notamos el desagrado que el príncipe tiene hacia Liz pues a diferencia del resto de chicos Duke no es alguien que apruebe ciegamente la moral de Liz pero bueno dejando los conflictos de lado notamos como Duke se lleva a Alicia aunque acá podemos notar como el harem de Liz sigue dándole la razón a esta última y parece que el ego de la santa está siendo afectado por esto mismo regresando con Alicia notamos como la chica tiene un momento super extraño con el príncipe Duke pues este le comenta que se preocupó mucho por nuestra prota estas palabras hacen que Alicia despierte una pregunta acaso el príncipe realmente la quiere y bueno parece que una cosa llevo a la otra aunque bueno no es lo que están pensando pues resulta que Duke pese a haber tenido la oportunidad de hacer el delicioso con Alicia el príncipe es todo un caballero y en realidad pasó la noche con nuestra prota solo para regresarle un colgante el cual los bandidos le habían robado a Alicia la noche anterior dicho esto notamos que Henry curó las heridas de Jill y también fue responsable de curar a Alicia esto mientras la chica estaba inconsciente pero pasando a lo importante acá descubrimos que el ataque a Alicia no fue ninguna coincidencia pues todo fue planeado por un estudiante llamado Neil quien curiosamente es un gran seguidor de Liz y uno que odia a nuestra prota esto solo por llevarle la contraria a la santa por otra parte Duke comenta que Neil ya está pagando por poner en peligro la vida de una estudiante de la academia pero no es lo único pues el príncipe cree que su padre también está involucrado en este incidente pues curiosamente Rey mandó a uno de sus consejeros a informarle a Liz donde se encontraba Alicia esto mientras ella había sido secuestrada aparte Duke sabe que Rey está obsesionado con la santa y la historia que cuenta como ella será la libertadora del reino en otras palabras el rey puso en peligro a Alicia solo para que Liz como santa adquiera experiencia para resolver conflictos de vida o muerte acá Jill también pregunta a Duke si este se casará con Liz pues para empezar ambos están destinados a estar juntos acá Duke es sincero y comenta que no está dispuesto a casarse con la santa ya que el príncipe quiere escribir su propio destino todo esto hace que Jill lo admire pues siempre pensó que los nobles se apegaban a las reglas sin importar que afectaran a otras personas en el proceso aparte Duke al igual que Jill comparten un mismo propósito el cual es proteger a Alicia dicho esto mientras Alicia continuaba con sus estudios mágicos nos enteramos gracias al señor William de que Rey ha degradado el puesto de nuestra prota y en otras palabras Alicia ya no será vigilante de Liz al escuchar esto nuestra prota se niega a aceptar esto pues si quieres ser la mejor villana debe mostrar que es mejor que Liz en todo aunque William comenta que Liz ya es nivel 80 en todas las ramas mágicas sobrepasando de gran manera a Alicia por esto mismo el mismo William también considera que Alicia no es lo suficientemente fuerte como para ser la vigilante de Liz acá es cuando nuestra prota intenta hacer un trato con su padre este consiste en que Alicia alcanza un nivel 90 en poder mágico y si tal es el caso el señor William deberá acceder a que Alicia continúe siendo la vigilante de Liz esta petición sorprendentemente la acepta el señor William pues cree que Alicia no es capaz de llegar a tal nivel teniendo en cuenta su corta edad y con esto así terminan los primeros 6 capítulos de este anime amén amén